El proyecto se marca en el convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el que tiene como principal objetivo construir un sistema de protección civil para adultos mayores, con soluciones habitacionales con características que permitan que las personas de la tercera edad puedan vivir en forma independiente, autovalente, con espacios comunes, que fomenten la participación comunitaria y apoyo psicosocial, que prueban la socialización entre los residentes y el barrio. La provincia de San Antonio es una de las más envejecidas de nuestra región, la comuna del Tavo supera el 20% de adultos mayores y esta es una tremenda política pública que va a beneficiar a adultos mayores con viviendas que son de 45 metros cuadrados, donde pueden vivir solos o en pareja y efectivamente significa un mejoramiento de su calidad de vida. El condominio se construirá en calle Las Salinas, sector Las Cruces, con una inversión MIMBU de más de 550 millones de pesos, con faenas a cargo de la empresa Diegues Arquitectura y Construcciones Sociedad Anónima. Contará con viviendas pareadas de 45 metros cuadrados cada una, con dormitorio, con espacio para dos camas, baño y cocina americana, con estar y comedor, además de espacios comunes como áreas verdes, estacionamiento, sala multiuso con comedor común y oficina de administración. Más de 530 millones acá en la comuna del Tavo, bien merecido para los adultos mayores, es un segundo condominio de viviendas tuteladas que se está haciendo acá en la provincia, nuestros adultos mayores se lo merecen, merecen vivir con dignidad. Y nosotros estamos volviendo la dignidad para cada uno de ellos y más que nada también la vida en comunidad. Muchas veces hemos encontrado adultos mayores en una eterna soledad y eso nosotros no queremos para ellos, nosotros queremos que tengan dignidad, ellos tuvieron un pasado, tienen hoy un presente y qué mejor que brindarles un bonito futuro. Una vez que se construyan las viviendas, el condominio quedará bajo la administración de Senama, quienes seleccionarán a los adultos mayores residentes y entregarán el apoyo psicosocial y velarán por la integración y sana convivencia del conjunto. Yo vivía de allegada en la casa de mi hermana y éramos 17 personas, nos lo estaba pasando bien y para mí fue un regalo. Con estos proyectos se cumple una de las directrices a las que apunta el plan de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materia de adultos mayores, que es fomentar la autovalencia, promover una vida activa, saludable e integrada a la sociedad, evitando el injusto aislamiento de esta población.